Si eso es verdad, y yo lo creo, vivo para ti. Yo seré, alguien que haga historia en esta ciudad. Hablaré, y en tu verdad la humanidad, y rezaré, voy a alcanzar, voy a alcanzar. Tus brazos, tus brazos Señor, tus brazos Señor. Es verdad, Señor, tu pueblo a lograr, con el fuego de Dios. Y con tu verdad, y la gozada, ángeles cantarán, almas se sanarán, lo proclamarán. Si eso es verdad, y eso creemos, vivo para ti. Yo seré, alguien que haga historia en esta ciudad. Hablaré, y en tu verdad la humanidad, y rezaré, voy a alcanzar. Tus brazos Señor, tus brazos Señor. ¡Sí! ¡Sí! Esto me lo falla, junto a solo la victoria. Estoy reconociendo que Dios nos llamó a marcar este territorio. ¡Sí! Que hoy no son los que los mundo hablen. Veo un paralítico caminando a las calles. Vuelto, resucitando, desoñen verlo. Gente saliendo de la cara del infierno. Sé de lo que hay, y suelta los detalles. Si yo quiero bendecirte, que impacte las ciudades. A algún puenteo, tú le lleves el mensaje. La balada que nos convierte en un milagre. Si hay algo claro en mi memoria, en la Dios de este sentido, que Él es la gloria. Si hay algo seguro, es la victoria. Y que somos, hacedores de historia. ¡Yo seré, yo seré! Yo seré, al llegar el sol en esta ciudad. Hablaré, de su verdad a la humanidad. Y restaré, voy a alcanzar, tus brazos, Señor. Tus brazos, Señor. Tus brazos, Señor. Yo seré, al llegar el sol en esta ciudad. Yo seré, al llegar el sol en esta ciudad. Si, Señor, unos jóvenes dispuestos a hacer victoria, os voy a alcanzar este mundo con una palabra viva y oferta. Y restamente, en el corazón tuyo, Señor. Firme estaré, voy a alcanzar, tus brazos, Señor. 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 Tus brazos, Señor.